A-pa-pa-pa.. Papá, porque el cuerpo le sigue para atrás y no puede haber nada. Papá, una gran cajita miña que se están en la ciudad de Papá albe, Papá albe, Papá albe. Papáaaaaa, te volví a la gran cajita para la puta por aquí, para la puta por el perla, pero para la puta de ahí de arriba, porque el cuerpo le sigue a la cajita miña. ¡Gracias! mi bebe y el chico de suerte y la armbita, joven, mamak y, hei, hei, joven, hojitos uen, huu, uen, uen, huu Uwe, uen, huu, uen, huu ¡Suscríbete al canal!